Con mucho rock and roll y un vestuario muy luminoso, el musical de Vaselina celebró sus 200 representaciones en cartelera luego de ocho meses presentándose en el Teatro San Rafael, con esta nueva producción que trajo consigo nuevos talentos y una adaptación. Con los temas que popularizaron la famosa puesta en escena, Paulina Goto, Alexander Hacha y Caro Miranda fueron los padrinos encargados de develar la placa conmemorativa en la que quedaron plasmados los nombres de actores, músicos y equipo técnico que han formado este musical, el cual es producido por Morris Gilbert y Ocesa Teatro. Sofía Gómez llega con su ópera. Prima Los Años Azulés fue precisamente el productor quien agradeció la presencia del público y del talento que acompañó a esta producción. Ha sido una temporada muy feliz indudablemente hasta ahora y cumplir 200 representaciones en estos tiempos con una compañía. De este tamaño no es cosa fácil. Estamos muy contentos de que lo hemos logrado, dijo Gilbert. Paulina Goto recordó que ella formó parte de la familia Vaselina hace ya unos años y me emocioné muchísimo de escuchar los diálogos. Y las canciones de esta adaptación. Por su parte, Alexander Hacha destacó el trabajo del elenco y consideró que lograr 200 representaciones son el fruto del esfuerzo que la compañía realiza para realizar cuatro funciones a la semana. Mientras que, Caro Miranda celebró el trabajo de los músicos y la producción. ¡Qué talento, qué honor y qué admiración para ustedes! Estarse entregando durante horas con baile y canto, señaló. Morris Gilbert aprovechó para anunciar las últimas semanas que Vaselina permanecerá en cartelera, aunque dejó la posibilidad de que la temporada se extienda más tiempo. Empezamos a anunciar ya el final de esta temporada, pero no sabemos cuándo va a terminar. ¡Gracias!